Con el objetivo de celebrar la fiesta del Cacería de los Jazmines de San Pedro Zacatepeques, este día se realizó el desfile inaugural con la participación de estudiantes y autoridades comunitarias. Este día estamos dando inicios a las fiestas de la comunidad, esperando que nos puedan acompañar y puedan disfrutar de lo que tenemos preparado para cada uno de los visitantes. En este desfile fueron invitadas las reinas infantiles, así como Señorita Cultura y Valle de la Esmeralda. Muy bonitas, de hecho muy bonita la organización, el desfile es temático, así que invita a los niños para que puedan participar y poder disfrutar de estas actividades y está muy bonito la verdad. Los estudiantes quienes desfilaron presentaron ante la población los oficios sanpedranos. Pues mire, vienen contentos, vienen alegres, incluso vienen participando de nuestro tema al día de hoy es de los oficios sanpedranos. Ahí vienen nuestros niñitos vestidos ya de los diferentes oficios con que se envuelve en nuestro San Pedro Zacatepeques. Pues el día de hoy estamos participando con la Escuela Oficial Rural Vista de Cacerío de los Jazmines, como parte de la festividad de la comunidad, en donde participan varios establecimientos educativos, para darle realce al inicio de la fiesta titular del Cacerío de los Jazmines. Los pequeños con mucho entusiasmo desfilaron, ya que algunos integran la banda escolar, quienes alegraron a los presentes.